Novedades de esta semana, pocas, ha salido poquilla cosa, realmente la verdad es que lo más destacable se ha dado alguna cosilla de europeo y algunos tomos, pero estamos aquí porque la semana viene ya viene toda la grapa de Marvel, viene ya, bueno, viene a aparecer Batman, aparecen bastantes cosas de DC también, es la semana de grapa del mes, así que tendréis para todo, podemos discutir, sale la caza de Loverno, que es uno de los intereses tontos que tengo, para ver si esas dos miniseries que salen valen la pena o otra vez estaré tirando dinero y haciéndole a Marvel eso de toma, ni pasta, pero sí que sale algo que es interesante que ya sale la segunda parte del principio oscuro, el tomo de Marin y de Batman, se ha retrasado un poco, supongo que es porque Cecen ahora ha querido sacarlo en verano, es también lógico, sacar una bomba en verano pues cuesta, también aparecen ya novedades de Planeta, vamos a ver de todo, eso lo comentaré para esta semana, de lo que ha salido más o menos, de lo poquito que quiero comentar, bueno, se acaba Battle Angel Alita, ha habido bastante gente, de hecho Antonio y algunos suscriptores más, se enganchaban a las series, aquí les recomendé, se ha acabado, ya lo siento, estoy pensando en repasar un poco manga y cosas así para ver cómics del mismo estilo, o sea, futuristas, tipo Mad Max, tipo Ciberpunk y todo eso, Alita, es que Alita de la Gracia tiene una primera parte que responde muy al Ciberpunk de Ciudad y en la segunda que se va un poco al mundo más, tipo apocalíptico, el desierto, los grandes peleas, y la verdad es que funcionaba muy bien, la verdad es que a mí me encanta mucho Yukito Kishiro además no hace mucho, el cabrón es muy vago, ahora está, bueno, los que habéis acabado podéis seguir y continuar por con más Chronicles, pero es un rollo completamente diferente. Florado come galletas, o si es verdad, tiene unas galletas animalitos, voy a decir de dónde son, Florado fíjate, te vas a poner ahí a comer en directo, en vivo y en directo, el elefantito de chocolate, bueno, tienes que hacer la menuna y dejarla ahí, no, no, la voy a dejar adentro y revuelve la caja, a ver si veo el vídeo o no, olorado, es un poco cerdada, eh, no sé si hacerlo, no dejes tu comida hacer cambio híbrido, lo siento tío, y Dios, es que será la más gorda, bueno, como decía, esta semana ha salido una cosa bastante importante y es en Marvel, la primera vez que publicaron una novela gráfica, intentando hacer una novela gráfica, según el lanzamiento, la tecnología clásica que creó isner fue dios ama el hombre mata y ahora mismo bueno la cosa es la primera historia que se hacía un poco adulta dentro del cómic marvel sin trabajar diferente de los 70 al final de los 70 la historia engloba racismo religión y bueno algo bastante tratado en los x men pero en este caso se hizo de una forma más adulta un tratamiento un poco más serio de hecho fue la idea de que se podía hacer una historia con superhéroes pero que fue una historia completamente adulta de hecho en estos años fue muy bien acogida la crítica la tuvo muy en cuenta y es muy legendaria a día de hoy los que es la que vais comprar que no hayáis leído nada de x men y todo esto probablemente la encontréis bastante resultona el problema es que se ha quedado un poco antigua la temática está bien pero la temática religiosa racista y política la hemos visto se ha tocado ya tanto cómic en tanta historia que igual se os hace un poquito ya es casi ya eso desgraciadamente es uno de los grandes fallos que tiene el cómic y es que con el tiempo algunos se mantendrán este mantiene pero el problema que tiene claro es que ya está muy manido y el tratamiento sigue siendo bastante más inocentón del que tratan ahora mismo le das ahora mismo decir que bueno que estas dos semanas ha salido manga hasta el puto infierno y más allá o sea creo que han sido treinta y tantos títulos este mes entre mil que wey norma y compañía a 10 es esa es la hostia o sea acojonante a los que han volado como atelier which atelier a como máximo berserk 8 esto sigue teniendo una venta brutal y si es en una gran serie se ha estrenado un par de máximo más máximo blitz y máximo gans ambas eres máximo un gans es recomendable para aquellos que les guste un poco la acción extrema de la un dibujo brutal y una historia súper extraña porque empiezas sin saber nada de nada y si la mitad es la mitad del tiempo y saber nada y blitz es un sonen clásico pero a ver son gente con katanas volteando cosas simplemente es genial el repaso de esta semana pues poco más os puedo decir vamos a con calma es la última semana se acaba agosto pero la semana ya empezaremos con las burradas gordas ya empiezan a llegar novedades ya la heroes con en septiembre el batman day el día 15 se va ya se sabe alguna cosa que va a salir se va a estrenar el la broma asesina en una edición deluxe muy chula nueva de cc grande va a haber regalos de la broma asesina sigue cobrando royalties la amor que yo sepa así que sigue teniendo si no pasan por años yo creo que ambos tanto volando como él siguen recibiendo a la amor de muchas de sus obras no recibe ya royalties pero todas que separar grandes porque reniega de ellas pero creo que creo que la broma asesina sí creo que la broma asesina sí con el modal que se puso hace unos años y se vuelven a recetarla y tal ahora la van a recetar es una edición de estas de lujo con funda que son muy chulas y la verdad es que como regalo grande la hostia o sea son preciosas y luego para leer son más grandes y más cómodas realmente que la sección es absoluto y un poco mejor que la sección de los autores pico de dinero que hay ahí la diferencia es lo que realmente joder una grandes autores te vale te sirve de sobra para leer de la historia luego también va a ver lo que todos teníamos en algún momento se iba a recopilar metal se va a recopilar metal no sé si sale para donde se va a rotar en formato vinilo los cómics normales pero una especie de estuche de vinilo como guardas también hay a ver a lo que haces tú con él a mí no me mires yo no tengo una paz total que va a ser una edición bastante preparada mandeaba se van a esperar más cosillas ya veremos lo que se hace y lo que sí que me interesa tocar hoy es un tema un poco que está tocando me las narices mucho y es porque sabes lo que es el cómics gate larry el cómics gate es un movimiento bueno se llama así vale hay un pequeño momento en estados unidos de la gente que lee cómic y hace cómic que está intentando pujar o está intentando decir devolver a los orígenes que le da igual la diversidad étnica la diversidad de sexual y todo esto y que hay que volver a situarse siempre es de amo están buscando el blanco anglosajón sub el super blanco anglosajón y vamos y potestantes y descuidas porque tenemos son católicos y claro hay muchos autores que lo primero que han hecho en sus redes sociales es declararse pues abiertamente de acuerdo con que el cómic tiene que estar lleno de la diversidad que está llena la cultura actual tanto sexual tanto de etnia tanto de pensamiento político el que sea que todo entra en todo el mundo del cómic en eso estoy muy de acuerdo con ellos y es que creo que el cómic son los mundos más fácil más fáciles y más abiertos que ha sido para todo que es uno de los es de los primeros sitios en los que podías ver prácticamente un gay se hablaba de hablar de drogas de política vale muy ligeramente en sus épocas pero también muy profundamente en otras quiero decir ha habido series realmente bestias a la hora de tratar muchos casos pornografía abuso infantil muchísimas cosas es uno de los medios más inclusivos que existen también es uno de los medios que más problemas han tenido con ser justo al otro extremo ha sido muy machista ha sido muy partidista pero hablamos de un mundo tan grande y tan amplio como realmente es el del cómic todo entra lo vale lo bueno pero este cómic es gates que es la idea de el chanchullo típico se hace de boicotear a esos autores para que no trabaja no comprar sus obras por declarar ese tipo de actividades eso no me parece correcto porque ha llegado a decirse a ver hay un dibujante de cc se llama ethan van a cyber cyber es de derechas vale se ha declarado republicano abiertamente hizo un art book y lo llamó mi lucha el animal de él o sea eso es una burrada vale el tío es muy derecho no sea es un trump del cómic si es considerado no es tan mayor además no es que sea algo es algo raro este tipo se aclara abiertamente en contra del cambio de sus cómics de toda la vida y todo esto y es de derechas es punto es lo que hay hay que aceptarlo es un pedazo de dibujante pero se ha llegado incluso a intentar promover la idea por redes de cambiar toda su época de dibujante en greenlander por otros y sustituirla a ver siento decirlo la personalidad de ese tío me parece asquerosa pero ese tío en su obra como autor dentro de greenlander lo ha hecho de puta madre ahí no había nada de su política de hecho él no escribía o sea él solo dibujaba ese tipo de movimientos a mí me gusta mucho que se introduzcan en el mundo del cómic lo que es pero si luzca bien quiero decir para que se entienda un poco me encanta por ejemplo el punto feminista que tenía pájaro burlón en su tomo me encantan las obras que tienen bryan y mary talbot sobre las grandes pues las grandes sufragistas las grandes luchadoras por los derechos de la mujer de principios siglo 20 me encanta ese tipo de la cosa de marijet combi sale voy a empezar demasiado la cosa es que todo eso me gusta si está bien hecho también encuentras otros casos de que son personajes que los meten con calzador o que los cambian con calzador eso no me gusta tanto quiere decir el ejemplo más claro que tengo yo es que a mí una forma que me encantó de presentar un personaje musulmán es mrs marvel la nueva kamala khan la chiquilla inhumana porque es súper natural vale ella es musulmana y es súper héroe es inhumana punto y ya está y cuenta sus historias además es un buen cómic que ocurre mucha gente ya luego utilizó como emblema de la integración a ver siento decirlo ha habido muchos musulmanes y árabes en comics marvel gracias que ésta le dieron su serie y yo creo que funcionó más porque es una adolescente diferente y porque está bien escrito es así de simple y bien dibujado no porque fuera específicamente ese tipo de adolescente musulmán quiere decir y no fue el primero tampoco quiero decir ha llegado un momento en marvel yo pongo el ejemplo de marrón porque va a ser lo primero porque destacó siempre esos dos ejemplos tanto a mrs marvel como a un personaje que muy poca gente conocía y es en el mi 13 que es él una especie de grupo de inteligencia de inglés en el que entre capitán britán y varios más básicamente son una especie de grupo superhéroes del gobierno para defensa de inglaterra llegaron a incluir un personaje que era un médico también musulmana que llevaba pañuelo vale no llevaba a tapar la cara pero hay allí hub y ya pues bueno total que llegó a aportar excalibur o sea la espada que significa la identidad de inglaterra a nivel mágico y todo esto lo llevó una mujer musulmana y la inglesa nacida allí ha tenido un montón de interacción que funciona muy bien luego tiene cosas como lo de convertir ama de 8 en hulk que dices porque es coreano que lo han metido dices eso es una maniobra de marketing es lo que me pareció por ejemplo eso no me gustó de hecho a ver metieron a justin lynn al de jugando a jugador de baloncesto en la serie de hulk con ama de 8 y es otra maniobra de marketing o sea otra puñetera vez jugamos a meter algo para vender eso no me gusta el mundo del cómic tendría que tener su capacidad de venderse a sí mismo como un cómic no porque tenga unas características que nos hemos inventado apagándonos la corriente del momento pero decir que fuera de eso dc siempre ha tenido la facilidad en cuanto a incluir personajes de casi todo tipo porque como tiene un millón y medio de secundarios y muchos de ellos ya tenían esas características separadas quiero decir gays y lesbienas ha habido un dc más o menos no puede ser muy antiguos pero recientemente su facilidad por ejemplo es en una serie llamada los nuevos guardianes había un personaje que era completamente gay y lo era desde el principio que aparecía y además sudamericano o sea pero era un personaje que elegían supuestamente a la evolución de la especie humana o sea te estaban diciendo la especie humana y la homosexualidad es lo normal es normal y estamos hablando de un cómic de los años 90 y poco ya no estamos hablando de hace dos días quiero decir que eso se empezó por eso el cómic gay yo apoyo el movimiento está en contra de esa gente que quiere cómics a la antigua usanta quiere el verdadero cómic la esencia del superhéroe tío la esencia del superhéroe es batman es un psicópata de cazagente superman es un boy scout spiderman no es capaz de callarse es es un tío que tiene un problema enorme un trauma con su tío y por eso se disfraza capitán américa el capitán américa es el residuo de una época supuestamente mejor para el país que intenta vender que todavía pueden ser grandes y buenas personas si lo hacen bien y también de la norman rockwell wonder woman es el poder básicamente es la idea de que una mujer es tan buena o mejor e incluso cualquier hombre pero en su caso estamos hablando de que es muy icónica como lucha si queréis más iron man iron man realmente mucha gente a mí me hace razón dice no es republicano es demócrata es que te vende armas con una sonrisa y haces no iron man es el defensor del capitalismo es el defensor del liberalismo más bestia es republicanos de derechas no confundáis a trump con todos los republicanos americanos vale es así de simple no lo confundáis pero es un tío que ha hecho dinero con armas es un tío que ha intentado modificar leyes es un tío que te va a mover todo para poder hacer las cosas a su manera y cuando no ha funcionado se ha puesto un traje se ha puesto un traje y lo ha cambiado él vale es un republicano sobre todo queda muy buen rollista pero el problema es que nosotros aquí tenemos un buen rollismo siempre aplicada esos son los demócratas no haber hillary fue una hija de de mala madre que estaba intentando llegar a la casa blanca y de paso intentando montar la tercera guerra mundial no pero trump es peor pero tony stark sería republicano así de simple o sea la demostración en marvel sería el republicano sería tony stark y capitán es el demócrata en dc dc la política siempre está un poco más corta pero siempre es de supuesto que tendríamos a superman como el demócrata el republicano sería ya no te digo batman porque no creo que fuera batman pero si tendrías algún personaje por ahí lo demostraría bastante bien greenland es republicano de toda la vida es militar tiene esa forma de pesa de derechas y dentro del cómics gate no os creáis que sólo afecta a las grandes a las editoriales independientes también les han caído palos porque hablan de que sus cómics pues claro la imagen y todas estas han conseguido un poco llevar más allá todo eso porque no tienen ningún problema no tenía ningún no tienen 50 años de historia detrás que cambiar lo que modificar así que también entran dentro del cómics gate no se engañen sólo para las grandes también están criticando esos grandes momentos de es que es una serie que lleva pocos años y de repente ya todos son gays ya todos son tal y cual a ver el autor hace algo les sale de los santos cojones y si la estructura es buena como si son todos ranas antropófagas del puñetero tercer universo de al lado me la sopla si es buena es buena no jodamos o sea es una tontería se están vendiendo que si los gays los superiores que es normal es gay tronco y qué coño a mí me gustan las mujeres a él los hombres y qué vale y a ver el cómic siempre ha tenido uno de los grandes momentos es que ha habido un montón de aliens que no han tenido una sexualidad definida jamás se pueden ser intersexuales como se define ahora mismo entre sexuales se dicen para para sexual no para sexual es el que va con cualquiera sí ni idea quiero decir yo estoy en contra de toda esa temática de lo que dice en el cómic estoy en contra de hacer chanchullas a gente porque esa gente me parece poco más que trogloditas que se han perdido prefiero no bailar el agua y digo esto porque van a saber tenía un un proyecto con unas rayas raras ninja o alguna mierda así que estaba haciendo y hizo un crowdfunding gracias a que insistió dios dio mal durante lo del cómic gate le han metido al crowdfunding 480 mil dólares parece que fue la última vez que lo mire y fue esta semana o sea la medio medio millón porque gente como nosotros le hemos dado toda la cancha que hemos podido y de repente la gente ha escuchado hablar de Van Stuyver ha escuchado que es de derechas pues han cogido todos los republicanos y toda la gente le gustan los cómics clásicos que sólo pueden ver a superman siendo así y sin niño ni nada que tienen que ver a batman no casado que tienen que ver a que no pueden ver un gay ni por asomo que creen que imagen es perturbador porque la gente piensa toda esa gente le ha dado tanta cancha que se ha conocido su proyecto y le han dado medio kilo para hacerlo a ver cómo os lo digo si no estáis de acuerdo con Van Stuyver no le sigáis o seguidle y responderle a las burradas que dice si no estáis de acuerdo con él pues yo no os digo que no compréis sus cómics pero no vayáis a su proyecto personal suyo que no es ningún superhéroe que no es de nada que es suyo propio 100% no le apoyáis si no le apoyáis a él por eso sí que es una obra personal pero lo que hemos conseguido es eso o sea tenemos esa capacidad como fandom de lo peor y de lo mejor y en este caso es que hemos promovido a un tío que es bastante y voy a decir la palabra aunque no me gusta porque realmente implica mucho eso estoy muy nazi a que tenga un proyecto propio en el que pueda expresarse lo que le dé la gana eso no me gusta no significa que haga una buena obra no? no Stuyver es un buen dibujante pero eso no significa que sea buen sector veremos lo que sale pero de monte la obra ya está pagada y va a salir o sea en otro caso te vas a pillar va a salir por crowdfunding en eeuu estoy en un par de crowdfunding en eeuu con el scout de timothy truman y alguna cosa más eso son no me suelo meter a eso porque los gastos de envío son jodidamente brutales o sea me va a salir más que el gasto de envío bastante más que el tomo que me van a mandar de scout y eso me jode pero es que escándalo no puedo editarlo es una me encanta si es crowdfunding o pagas el crowdfunding y aparte el envío si eres de otro país sí es que ten en cuenta yo no soy americano yo me sigo crowdfundings en norteamericanos pero el problema se me tienen que enviar desde allí el envío internacional es una burrada es igual que cuando estoy comprando en compras en sitios como en miguel con uno ahí tengo un par de páginas en las que miro cómics firmados o que vamos a mirar tpbs y todo esto yo por ejemplo una tontería muy gorda prefiero comprar mucho material de fuera en inglaterra porque igual sí que llegan es un crowdfunding lo llevará el día donde les haga la polla es lo que me jode si llegar a inglaterra a publicarse sí porque en inglaterra puedo comprar los datos de envío son más bajos eeuu me gusta pero es que es un patadón en el culo el precio que va a ver que uno se gasta dinero y invierte en cómics pero no es rico o sea no tengo no tengo ganas de empeñar un riñón que podría porque me sobra o medio hígado que yo creo que era un pate cojonudo un pate a la fina cerveza pero vamos es eso sólo os digo eso es una reflexión que quería tener sobre el cómic de esta mierda y deciros que la semana que viene vendré con la caza de lo vendo en la mano porque los dos de las dos series veremos si valen la pena yo creo que no yo creo que me están metiendo terminada está metiendo a transcurrida a lo gordo también me gustaría hablar de a ver aparte de sugerencias que vengáis por ahí que se lo digo siempre dejadlas para hablar de temáticas no lo haré otra vez en un directo porque el directo aquel que hable de gel voy a cuba man se fue a tomar por culo porque es que no hay manera en un directo es imposible veremos cómo lo hacemos y bueno decir que va a sacar un último tomo de sandman con todos los tomos de sandman que faltaban así raros que no sé para que os a mí me ha cogido sorpresa y con muerte que ya no era necesario porque no es sandman más a un séptimo a mí me va a dar con el culo porque es carísimo en ese deluxe lo va a coger hay que leer acabar en la lista típica de lecturas de la estantería pero vamos van a ver este mes vienen cositas chulas ya iré hablando y lo principal es que tengo ganas de ver ese príncipe oscuro de marini como acaba porque me encanta ese hombre nada y bueno a ver este mes tenemos la giros con no verdad esto después de él nos tratan como el puto culo y son otros podéis ir todos pero nosotros es que el trato que hicieron a prensa y a medios fue acojonante bueno y el hecho de que este año llevan a casi todos los autores de la giros con son de panini el año pasaron de cc vale porque porque esto es así de simple la giros con es una empresa privada y hace su convenio con quien les haga los cojones eso y además se aprovecharon de que cc lleva un montón de autores para echarlos ellos a la espalda ponerlos como suyos y esas cosas no os creáis muchas veces las cosas que os dicen porque hay muy mal intencionado o sea por ahí porque este año ha habido rumores que decían que cc si va la quiebra y uno o sea yo lo oyes lo he oído ya por este año consecutivo creo que lo oigo y no se va la quiebra dos y el punto importante siempre es que siempre se lo ha dicho no sé por qué cada dos puertas se lo dicen no se va la quiebra realmente no os voy a decir que es la empresa más potable del mundo porque ninguna lo es pero no está para hundirse no es el enad ni edt si se hundiera desde que iría a nadie se negociaría y la editorial que pusiera más pasta se llevaría los derechos como pasó cuando es el escrito planeta así de simple la gracia no está en peligro la editorial por mucho que cuenten también hay una cosa esto lo tengo que decir en el mundo del comien español hay mucha mala baba y hay mucha gente que tiene bandos y lo digo en serio hay literalmente tiendas que literalmente son de una editorial y tienen muy mal tratada a otra no en cuanto a productos porque tienen todos sus productos eso hay que vender la pasta es la pasta pero no en cuanto a trato por eso tener cuidado porque la gente es muy mal intencionada a veces ya han hecho muchas veces es un día no son de todavía de hecho yo quiero sepa está en buen estado financiero ya os digo no va a salir en bolsa no va a forrarse pero está bien y lo principal es lo digo para el salón de este año van a salir cosillas en madrid hay algún nombre majo pero vamos no sólo queremos yo sí que he hecho es probable que vaya este año barcelona pero pero dios gracias que no vaya pase nada nuestros últimos años pero chicos nardos la frente vierzas en la espalda muy fuerte saludos para todos y recordad que lo principal del cómic es que os guste los identificados que se apetece la historia da igual quien el protagonista quiero decir una persona con 56 penes que le gusta las mujeres transexuales es un personaje bueno si lo saben tratar bien si es un personaje malo el cómic es malo me da igual que sea blanco a los ajá un protestante y para que el puto capitán américa un puto cómic malo el capitán américa es un puto cómic malo punto